¿Dónde está Marbel? ¡Quiero saber dónde está! ¡Habla, carajo! Te odio, Jesús, te odio. Por lo que representas, te odio porque te llevaste a mi hermano así de la nada. ¿Qué es lo que realmente odias de Jesús? Isabel, un hombre tiene que saber qué vale. Yo no voy a permitir que cuelguen a mi hermano mañana en la horca. Confía en mí, Isabel. Esa, esa debe ser, esa es. Esa se abrió. Sí, el señor es. ¡Preparen! No serás libre. ¡Fuego! Ese anillo, ¿por qué lo lleva? ¿Dónde está su guardia, señor gobernador? ¡El interior! ¡Gamó! Dentro de unos meses pasará por este puente. ¡Fuego! 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 Tiene que dictar sentencia para poder colgar este infeliz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? ¡Vinete! ¿Está bien? ¡Imbécil! ¡Estoy solo! ¡Imbécil! ¿Qué pasó? Eso fue una expresión. ¿Qué está pasando? ¡Suéltame! Por favor, por favor, no. ¡Embécilo! 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 Hazte un favor y no vuelvas en ese mal nacido. Evidentemente, todos los que están con él, después de esto, ya están sentenciados. ¡Ándale! ¡Cóbrele, cabrón! ¡Cóbrele! ¡Cóbrele a los caballos! ¡Cóbrele a los caballos! ¡Quiñones! ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Dónde está? ¡Responda! Ahí está, abuelo. Ahí está, abuelo. ¿Cómo te hiciste de rogar para verte? Llegándote veo eso. Ya deben venir tras nosotros. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡A confundir el rastro! ¡Vámonos! ¿Qué dice ahora Ramón Aguilar? Teníamos o no razones para juzgar y condenar a su hijo. Lo va a seguir defendiendo. ¿Sabe una cosa? Al que debemos de juzgar es a usted. ¡Por cómplice! A mi padre no le va a hablar así. Él es inocente de todo esto. Inocente, ¿eh? Tu padre creó a esos dos bandoleros. El maestro y sus alumnos. Por favor, don Herminio. Nosotros nos retiramos. La justicia. Es imposible de domar, Quiñones. Y ya ve. Se hizo por sí sola. Es el coraje que tiene. Hagamos caso a Vicente, papá. Vamos. No. Por favor, vete con Secundino. Vicente, acompáñalos. Nacho, necesito que te vayas con tu abuelo. Vicente, por favor, hazme caso. Por favor. ¿En qué se habrán metido estos hombres? Es que no entiendo por qué no dejan que Gambo haga su trabajo. Que haga él lo del juicio. No sé qué están haciendo allá. Así son los hombres, mujer. ¿Sabes qué? Si no se meten en problemas, se los buscan. ¿Por qué no mejor vamos al pueblo? Ay, no. Vamos. Olvídalo. Que allá nos podemos enterar de todo. Aquí no. Aquí nos vamos a mantener en ascuas. Vamos. Te voy a decir algo, Azalea. A lo mejor estás muy joven para darte cuenta, pero tu marido se está pasando de soberbia. Eso de querer meter las narices en todo no le va a traer nada bueno. Y tú deberías aconsejarlo. Pero ¿y cómo lo voy a aconsejar yo si siempre hace lo que le da la gana? Lo que pasa es que me llama la atención todo eso. Nada más. Pues todo esto no va a terminar bien. Es una corazonada. Conozco bien a mi marido y no voy a aguantar mucho los modos del tuyo. Imagínate cómo me siento yo. Que es mi esposo. Lo tengo aquí. Atravesado. Josefina. ¿Me acompañas, por favor? Si es más que nada para que no se siga mentir, no hay problemas. Solo eso. Vamos, pues. ¿Sí? Que no se diga que no me puede ver un poco por lo que estás pasando, corazón. Vente. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue por la explosión? No, Isabel. Fue Leuterio. El perro que trabaja para Quiñones. Maldita, Leuterio. Necesitan un médico. Quería forzarnos a que le dijéramos algo de lo que no tenemos conocimiento, profesor. De verdad, si no hubiera sido por la explosión, casi la mata, golpes. ¿Ese es su progreso? Señor gobernador, mujeres golpeadas, explosiones en el pueblo. Esas, esas desdichadas son cómplices de todos esos bandoleros. Son ellas las que repartieron la comida que nos robaron anoche. Es por ellas que esos bandidos entran y salen cuando se les viene engana en ese pueblo, car... Eso le da derecho a un podón de los suyos para casi matar a una mujer, golpes. ¿Qué pruebas tiene para sostener esa acusación? ¿Por qué no decide de qué lado está gobernador? ¿Del lado del pueblo o del lado de Quiñones? Porque el pueblo siempre vamos a escoger a los bandoleros. ¿Sabes qué? Te estoy hablando a ti. Tú... tú también eres cómplice. No pudieron desaparecer así nomás. Este méndigo jueguito ya me tiene harto gamboa. Nadie es invisible. Y ese méndigo chiflidito que ya me tiene hasta los... ¡Vámonos! ¡Por allá! Perdieron el rastro, pero no hay que confiarnos. ¿Qué quieres que hagamos? Hay que reforzar la vigilancia hasta que se vayan. Nazario, hay que curarte las heridas. Gina, ya sabes lo que tienen que hacer. Yo voy al primer turno. Ginete, ahí te lo encargamos. Está bueno. ¡Por allá! Pero mira nada más cómo te dejaron. Usted va a tener que poner tantito tequila. Te va a arder, pero eso va a ayudar a que no se te infecte, ¿eh? Sí. Méndigos. ¿Cómo se ponen así con una mujer? A ver que se pongan con alguien de su tamaño. Tranquila. A ver si muy machitos, ¿no? Pero me van a quedar marcas, ¿verdad? No sé. No sé hasta que te vea el doctor, pero mira, si te pones con chanacar y un poquito de sábila, creo que no te van a quedar tantas marcas. Mejor muerde aquí. Malditos, mil veces malditos. ¿Cómo se meten así con las mujeres? Pero ¿sabes qué? ¡Oh! A todos los hombres que le hacen esto a las mujeres los deberían de colgar de los tanates. Señora del Río, ¿pero qué lengua ves ese? Pues es la verdad, Matías. Además, estamos en confianza, ¿no? Sí, claro. Y sabes que pienso igual que tú, Isabel. Muy valientes con las viejas, pero con los hombres se arrodillan. Hay que tener mucho cuidado con Quiñones y su matón. No vaya a ser que la agarre contra ustedes otra vez. Pues Nazario le dijo que si volvía a ponernos una mano encima que lo iba a matar. Pero bueno, no se sabe con ese perro. Los cobardes prueban su fuerza con los débiles. No es verdad, Matías. Las mujeres no somos débiles. Los hombres quieren que pensemos eso. ¿Usted sabe por qué un hombre le pega a una mujer? Porque tienen miedo de que no les tengamos miedo. Por eso. Nos tiran con el alma en un hilo. ¿Qué pasó? Pasó que esos ladrones muertos de hambre le están jalando la cola al tigre y lo estamos permitiendo. Vamos a buscar nuestro equipaje, Josefina. Es hora de irnos. ¿Ah? ¿Y se va a ir sin hacer nada? ¿No le parece que debería dejar algo caminando después de esto? Esto ha sido una cadena de desafortunados eventos, Quiñones. Precisamente algo tenemos que hacer. ¿O le va a escurrir el bulto, señor gobernador? ¿Qué quiere que haga, Quiñones? Los que están instalando los cables de electricidad van a poner el telégrafo también. Sería bueno que se comunicara con el gobierno federal, ¿no creen? Voy a adelantarme para que tengan eso listo. Ahí vamos. Échale un trabrele. No, 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 no quiero, no quiero. Ándale, hombre. Pues, ¿desde cuándo le haces gestos al alcohol? ¿Listo? Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí está. Cuidado y no te vayas a desangrar, ¿eh? Detén ahí el trapo. Qué mal chiste, Jesús. No me hace gracia. Cacalosúchil, cardón y corteza de huareque. Con eso vas a estar bien. Ya se está deteniendo la sangre. Estoy feliz, familia. Tenemos que celebrar la liberación de mi hijo. De no haber sido así, a esta hora estaría muerto. Benazario es un delincuente, no es motivo de celebración, papá. Celebro la vida, secundino, como la celebraba Cristo, que también repartió el pan entre los pobres. ¿De qué te sirve andar con faldas si no crees en lo que predicas? Sotana, papá. No son faldas, sotana. Gracias. Suegro, lo que acaba de suceder va a traer consecuencias muy graves. Herminio Quiñones se lo tomó personal. Y más allá de que le hayan robado la plata, le robaron su comida. Es que es inaudito. Pues, como dice el abuelo, esa comida le alivió el hambre a la gente. ¿Cristo no dijo que había que darle de comer al hambriento? Pues, se hicieron malverde gente. Bueno, Nacho, Cristo también dijo no robarás. Bueno, pero ¿tenían o no tenían hambre? Nacho, silencio. Hazle caso a tu tío, tienes razón. Por un momento me había visto colgado ahí en la plaza con la lengua de fuera. Tú eres mi hermano, Nazario. ¿Crees que iba a dejar que te colgaran? Ustedes son mi familia. Pero tenemos que estar más atentos. Todo está cambiando. A partir de ahora la guerra va a ser otra. ¿Y qué? ¿Vas a dejar a un lado tu idea de no matar? A no ser por defender la vida. No tenemos por qué cambiar. Así somos. No hemos dejado de ser los coyotes de toda esta sierra. Sí. Pero la cacería que se nos viene encima va a ser muy feroz y lo sabes. Vamos a pasar de ser coyotes a ser venados. ¿Penados en estos tiempos de guerra? Claro que no. Toca ser coyotes. Y más vale que no nos acorralen. Porque una fiera acorralada es peligrosa. Muy peligrosa. Hay leyes. Hay instituciones. Hay millones de modos para exigir esos derechos. Tú vienes de Estados Unidos, Vicente, y tienes una visión diferente de todo. aquí hay muchas injusticias. Quiñones y otros como él aún se piensan señores feudales y eso es muy peligroso. Mira nomás lo que pasó en Francia. El pueblo no aguantó y acabó con la monarquía. Hay una gran diferencia entre la revolución francesa y los hambrientos de Sinaloa, suena. Pero la gente es la gente en Francia y en Sinaloa y mientras no haya justicia serán muchos los malverdes y aunque yo no lo apruebe es una cruda y fría realidad. No, pues ya adelantaron bastante. Muy bien. No te preocupes, güera. Vas a quedar más guapa que antes vas a ver. ¿Ya ves? Te dije que el doctor te iba a revisar muy bien. ¿Tú? Gracias. Ay, yo, doctor, pues jalones, empujones, uno que otro raspa. Ay, pero sí me duele la muñeca y el codo. El que no me necesitó fue Nazario. Dicen que Jesús Malverde le mandó un emplaste para sus heridas y aunque ese hemofílico se contuvo la hemorragia. Ay, yo misma se lo di, doctor. La arbolaria es el origen de la medicina. No es raro. Ay, suave, doctor. Pero, pero esta vez es más como un milagro. Contener la sangre de un hemofílico no es cualquier cosa. Sí me gustaría ver qué es lo que tiene el mejor jefe. Pues ya quedó lo de la instalación eléctrica, patrón. Es cosa que lo pruebe nomás. ¿Y el aparato del telégrafo? Estábamos esperando a ver si lo quisiera armar allá en la iglesia, en la comandancia, o va a tener su changarrito aparte. ¿Quién no está pagando el telégrafo? Yo, ¿verdad? Entonces yo digo dónde se pone y lo quiero ahí mismo. Ahí mismo, fíjate. Sí, patrón. Señor gobernador. ¿Y qué querías que pasara? Si tratas a todo el mundo como si fuera tu estúpido. Haces lo mismo con todos, cariño. ¿Qué pasó? Los agarraron. ¿Dónde están? Como si se los hubiera tragado a la tierra, patrón. Pues alguien tiene que pagar por eso. Y este gobernadorcito blandengue piensa que me puede desagrar en mi propia casa. Qué bien se ve que no me conoce. Estuve a punto de cortarle la pierna a ese malnacido. Pero pues después el jinete me detuvo. ¿Y por qué no se la clavaste en el pecho? Pues porque se la quería clavar en la pierna. Con un solo tajo hubiera sido suficiente. ¿Y con ese tajo iba a haber su fin? A ver. Si sabes cómo cortar, entonces sí. Déjame te explico. Hay una arteria que cruza por toda la pierna que es la que lleva la sangre al cuerpo. Y si le sabes cortar bien, en cinco minutos se desangra. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Pues la vida. la vida hace que aprendas muchas cosas. No, hombre. ¿Quién te viera con esa carita de inocente? ¿Nos se imagina de lo que eres capaz? No me toques. No, toquelo, toquelo. Está bien, tranquilo. El que me quiera tocar se las va a ver conmigo. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, pues. Ey, y la vuelta es a ver que no ha visto ningún hombre que mueva los cuchillos como ella lo hace. Y el patrón la respeta, así que nosotros también tenemos que respetarla, ¿estamos? Está bueno. Está bueno. No te prisas, Josefina. Quiero irme cuanto antes de aquí. No me gusta cómo doblas la ropa, con cuidado. No importa. Lupe la plancha cuando lleguemos a la casa. Me choca. ¿Y por qué las princesas, señor gobernador? Tan mal lo hemos tratado en esta casa. Conmigo se equivocó, Quiñones. No quiero tener nada que ver con usted. Yo ni soy su peón ni puede comprarme. Tuvo que haber sido Quiñones. Claro, estaba mucho más joven. Pero lo que me dijeron después que había sido que había sido un oficial gachopín el que comandó el pelotón. Ese anillo en su mano. Todo concuerda. Tuve frente a frente al asesino de mi padre. Y debo de confesarte que me hirvió la sangre. ¿Ya ves? Hasta los santos tienen su corazón. Ya tienes más razones para ser un santo vengador. Me falta mucho para ser un santo nazario. ¿O me sobra mucho? Mucha historia. Mucha vivencia. Pero la gente así te ve. Deberíamos acabar con ese maldito de una vez. Jamás se arrepintió de lo que le hizo a tu viejo. Todo lo contrario. Cada vez es peor. Hubieras visto cómo se ensañó con Ángeles y con la güera. Tú nada más dime qué quieres que hagamos. Te digo lo mismo que le dije a la china el día que se lo quiso echar ahí después de que volamos el puente. No quiero venganza. Quiero justicia. No discutamos esto delante de las damas. Todo lo tuyo, Josefina. Como le decía a Quiñones, usted no va a mandar en mi vida. Mi labor aquí terminó. Creo que una mujer inteligente como doña Josefina podrá entender la humillación que significó para mí que esos bandidos entraran en esta casa dejándonos sin nada que ofrecerle a usted y a su esposa para comer. Una burla a la que me han hecho sentir poco menos que un miserable lleno de vergüenza. Nosotros comprendemos perfectamente la situación. Es este país por más esfuerzos que haga el presidente está lleno de salvajes. Qué asco. Ahí es donde de su mujer acierta, señor gobernador. Esos bandidos sacan lo peor de nosotros llevándonos al terreno de la violencia. Problema que se resuelve fortaleciendo la educación como bien piensa nuestro señor presidente. Así es. Pensamiento que yo admiro. Si así fuera, no se comportaría como ellos, sin apego a la legalidad, queriendo colgarlos de la horca como si estuviéramos en plena edad media. ¿Se da cuenta de la posición en la que me puso? Es por eso que estoy rindiendo mis disculpas, señor gobernador. Nazario, me imagino que estando ahí no comiste nada bien. Bueno, pues no te creas. Entre mi hermana Isabel y Ángeles, me trataron como un rey. Qué bueno. Señores, pues vamos a comer y a beber porque vamos a celebrar que mi hermano Nazario recuperó su libertad. Venga. Bueno, todos, menos a los que les toque la vigilancia, ¿eh? Y a ver cómo le vamos a hacer de ahora en adelante porque a partir de hoy todo cambió. Mire, yo como inversionista estoy dispuesto a sumarme al plan de progreso para la región. Pero esos bandoleros no me dejan. Comprendemos perfectamente esa situación. Pero no es comprensible que a cambio de esta atención pretenda pasar sobre mi autoridad como gobernador delante de la población. Eso solamente es una atención, señor gobernador. Un presente extraído de mis minas. Por lo demás, ya les extendí mis disculpas a los dos. Y les ruego que se quede y que en atención a su autoridad pida refuerzos y impongan el orden. Sé muy bien cuáles son mis deberes, Quiñones. Y de ninguna manera están reñidos con la justicia. Ni yo pretendo que los den. Mira, me exalté, me exalté en defensa de los míos. Y por eso le ruego que no nos deje a merced de esos asaltantes. Señor gobernador, señora Josefina, por favor, le suplico que se queden. Sí, gordita. Sí, gordita. De ahora en adelante tenemos que estar siempre a la defensiva. Se van a venir con todo y no solamente contra nosotros. ¿Crees que se quieran desquitar con mi familia? Con tu familia y con todo el pueblo. Pues va a estar complicado proteger a todo el mundo, ¿no, jinete? Se tiene que poder, China. Si nos unimos, lo podemos hacer. Hay que tener en la mira a Luterio Rivas. Ese es el más peligroso. Ya quedó la conexión para el telégrafo. Sí, señor. Donde usted dijo. Muy bien. Aquí el señor gobernador se quiere comunicar a la capital. Bueno, señor gobernador, lo dejo solo para que no se sienta presionado. Su permiso. Vámonos. Muchas gracias. Dirigido al señor presidente Porfirio Díaz. Con el badulá que este es el gobernador hay que andarse con mucho cuidado, Luterio. Y lo mismo te digo a ti, Gamboa. Ay, para mendigos moditos que tiene, pues si ya me trae entre ceja, nariz y oreja. Eh, así es, Luterio. Míralo. Ahí está pidiendo refuerzos. Apenas lleguen, espero que te hagas del mando, Gamboa. Sí, señor, como usted mande. Yo también tengo que cobrarles muchas cosas a esos bandoleros. ¿Y entonces qué haces aquí? Ya sé quién es el rastro, ándale, córrele. Sí, sí. Y te voy a buscar más hombres, Aleuterio. Tenemos que armar nuestro propio ejército. Si tienes que sacarlo dentro de los federales, pues lo sacas. Está bueno, don Herminio. Oiga, ¿y con ángeles y las viejas de la cantina qué? Esas por ahora déjalas tranquilas. Hay que tener paciencia hasta que el gobernador se vaya. Y entonces sí, ahí van a ver quién es el amo aquí. Adelante. Señor presidente, al parecer hay revueltas en San Blas de Vaca. Recibimos noticias del mismo gobernador. El jorde, Damiana. Yo mismo lo hago. Es muy bueno para el amor, señor gobernador. Y también para el desamor. Preferiría, cuñac. Así se lo debo. Todavía no nos surten. Es que con esto del maldito robo. No se preocupe. Estoy bien así. Todavía no recibo respuesta del señor presidente. Pero mi parte ya está hecha. Sí, claro, claro, claro. Y le agradezco que no me rechace el obsequio que le he hecho. Lo del oro de las minas. Hábelo con usted. Muy bien. lo tomaré como un presente. Sí. Es que eso es un presente. Y ya dispuse del carruaje para que lo lleven a su casa mañana temprano. me alegra que haya reconsiderado y cambiado su actitud. un presente. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Usted es un hombre de negocios. Sigue así. Deje que de los asuntos públicos se encarguen las autoridades. Sí. Tiene usted toda la razón, señor señor Bolivar Nador. Así lo haré. Con permiso. Padrón, ya tengo gente por todas partes y Gamboa tiene una lista de los hombres con los que puede contar. No confío en lo que vaya a ser el gobierno federal. Y a estos de aquí les vamos a dar sus carmen. Pues usted no más diga. Nada más que las cosas se pongan en su lugar. Dejaste gente vigilando en la casa de los Aguilar. Así mero. Esos también van a pagar. Tengo los ojos puestos en todo lugar. Necesito que cambies estas servilletas, Nieves, por favor. Sí, señor. ¿Agregas dos más a la mesa? Jesús. ¿Qué haces aquí? Te están buscando. ¿Y? Tienen años haciéndolo. Y mira, aquí estoy. ¡Suscríbete al canal. Speaking to, ¡Gracias! Gracias.